...a mi patria y mi bandera, sábanas que tanto tienen, hijas de tierras, llanes... ...esteras y marichales, caminos y tolvaneras... ...con la compañía sagrada, del Cuatro y Arepas, llaneras... ¡Aplausos! Vamos a unir a cantar, pa' cantarle a Venezuela, la tierra que pare machos... ...y no se dan donde quieras, de esos que arriesgan la vida cuando toca defenderla... ...como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera, que luchó caja y espada, por defender nuestra tierra... ...nosotros que no podemos hacerlo como lo hicieran, vamos a hacerlo cantando, pero con voz altanera... ...que retumba en los caminos, que recorra las fronteras, para mantener en alto y fijar nuestra bandera... ...ya que desde muy pequeño, nos recorre por las penas, amar, carar y sentir nuestra patria Venezuela... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!